Profesor, ¿qué análisis le deja ese partido? El resultado 4x1 a Club Deportivo de Baila entre Comunicaciones. No, la verdad que el partido por supuesto que no salió ni cerca de lo que esperábamos. El equipo entró impreciso, ellos nos superaron desde el arranque, nos hacen el primer gol y el equipo no encontró nunca ni cómo contener ni cómo producir fútbol como para llegar con riesgo al arco de Comunicaciones. Y bueno, perdimos un partido que por supuesto que el rival nos superó y nos ganó justamente. Profesor, buenas noches. Hablando del arbitraje tico también de esta noche, ¿teníamos la oportunidad de revisar las acciones del encuentro o un gol mal anulado y también un penalti que no fue pitado para Club Deportivo ahí? Sí, bueno, no, de arbitraje no tengo nada que decir. O sea, sí, lo que dije recién, fuimos superados desde el comienzo, el equipo no se encontró en el juego. Después pudimos descontar faltando un poquito para que terminara casi al final. Salimos en el segundo tiempo un poquito mejor, ellos se replegaron un poco. Pero bueno, volvimos a cometer errores y contra este tipo de equipo, cada error la tenés que ir a buscar adentro del arco. Entonces ya se me hizo muy puesta arriba el partido. Y del árbitro no tengo que decir nada, el partido lo perdimos nosotros. El responsable soy yo, por supuesto. Los jugadores entregaron lo que tenían, pero no nos alcanzó como para ganar este partido, que era una ilusión muy grande que teníamos nosotros de poder ganarlo y seguir vivos en la competencia. Pero bueno, el fútbol a veces es así y hay que mantener la calma en las derrotas, en los triunfos. Y nada, seguir entrenando, mejorando y, por supuesto, enfocarnos ya de lleno en el torneo local. Profe, le saluda a Enrique Rubio. ¿Considera, bueno, tengo dos preguntas. ¿Considera que este mal resultado de Águila en la Copa Centroamericana ha sido un fracaso? Y dos, ¿cómo se explica el poco rendimiento goleador de Dovier Riascos? El fracaso, pucha, es una palabra muy hiriente, hiriente. No solo para mí, debe ser para cualquiera. Este, fracaso si hubiéramos sido candidatos a ganar este torneo y nosotros no éramos candidatos. Sí teníamos la intención de ser bien competitivos y no lo hemos podido lograr. Entonces, por supuesto que aspirábamos a más, pero la palabra fracaso no la... Bueno, no, es hiriente, es bastante hiriente. Y después, bueno, Dovier, ya lo he explicado, Dovier viene de un parate grande, ya lleva varios partidos. Hemos intentado darle la confianza necesaria como para que él pueda encontrar el gol, que para eso vino. Y en lo particular voy a seguir confiando en él. Si vemos que no hay lo que buscamos de él, por supuesto, que jugar a otro jugador, pero nada, tenemos que mejorar en todo, en todo, porque hemos tenido cuatro descuidos y la pagamos caro. Así que nada, como dije recién, por supuesto que me duele mucho esta derrota, porque lo que dije recién, teníamos una gran ilusión, la gente también, por supuesto, y no pudimos, por lo menos, ganar este partido y llegar con chance al último. ¿Quién? ¿Otra pregunta? Bueno, entrenador, buenas noches. ¿Qué está pasando en el fútbol salvadoreño a su criterio? Porque los tres representantes no avanzaron en la siguiente ronda. Y centrándome en el caso de Águila, recuerdo que hubo preparación en Estados Unidos con Olimpia, la inversión fue fuerte y las expectativas altas, ¿no? No, sí, por supuesto, que teníamos muchas expectativas. Lo de la inversión, por supuesto, todos los clubes tienen que invertir y, bueno, a veces los resultados se dan, a veces no. ¿Y qué pasa en el fútbol salvadoreño? No voy a entrar en algo que ya hemos hablado un montón de veces y, por supuesto, que hay que mejorar, porque la cara visible de cuando se juegan en torneos internacionales, aquí en Centroamérica, cada club es representante del Salvador. Y nada, no es que me lo tomen con calma, pero sí tengo que mantener un equilibrio cuando se gana, cuando se pierde. Por supuesto que perdimos la posibilidad de pasar a la siguiente ronda, que ese era el objetivo, más allá de que esta... no esta zona, sino todas las zonas son complicadas. Pero nada, a seguir entrenando, trabajando, confío en este grupo y a seguir. Profesor, nos agradecemos a la presencia y concluimos la conferencia de PESA. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.